Alo guys, Ari y mi web, Pumbia, Kumbulan, Top 5, Minatan. Número 5, Tikus Ege de Kaukut. Número 4, Vihar Shelby. Número 3, Turdler Racing. Número 2, Hice que huir. Número 1, Tuchincholac. Número 2, 3. Número 2, Tuchincholac. Número 2, Tuchincholac. Número 2, Tuchincholac. Thanks for watching. Hang on lupa solar ya. ¡Gracias!